Palabra al diputado Del Caño. Gracias, Presidente. Para ratificar, como ya lo hicimos en la sesión donde se trató el presupuesto, nuestro voto negativo por tratarse de un presupuesto de ajuste y quiero además ratificarlo doblemente luego de la publicación de esta reunión del Ministro Guzmán con empresarios, los principales empresarios de la Argentina, donde dijo que el déficit fiscal estipulado en el presupuesto, que es del 4,5, sería aún menor, es decir, alrededor del 3,8, 3,9, estaría dispuesto a aceptar, ya que el Fondo Monetario exigiría el 3% del déficit. Sabemos que eso lo van a pagar los trabajadores y el pueblo, por eso ratificamos aún más nuestro voto negativo a un presupuesto de ajuste. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado.